¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal Piense Pero Oculto. Mi gente, en esta ocasión vamos a hacer un ritual, un ritual que me han pedido mucho. Muchos mensajes que me han mandado, que necesitaba que les hiciera un ritual para el amor. Un baño para el amor, mi gente. Pues este ritual nos va a ayudar muchísimo a encender ese amor, encender ese fuego, esa pasión con nuestra pareja. Este es un baño de amor, mi gente. Aunque no tengas pareja, este baño te va a ayudar muchísimo. A que llegue la persona que estás esperando, a que llegue esta persona deseada a tu vida. Este ritual es muy, muy, muy fuerte, les va a ayudar muchísimo. Van a ver qué realmente va a parecer la persona correcta en su vida, porque van a traer muchísimo amor para ustedes. Y si tienes parejita, pues vas a encender la pasión, el fuego con tu pareja, con este ritual. Así es que lo que necesitas, como siempre, es creer en lo que estás haciendo, tener mucha fe. ¿Y qué vamos a necesitar para esto? Vamos a necesitar solamente aceite de rosas. Vamos a necesitar miel, miel de abeja. Miel, miel de abeja, mi gente. Yo estoy poniendo aquí poquita, porque este ritual no lo estoy haciendo para nadie, pero para que ustedes vean cómo lo tienen que hacer. En un frasquito de cristal van a poner miel, miel de abeja, ¿ok? Yo estoy poniendo poquita, pero ustedes pueden poner bastante miel de abeja, ¿ok? Porque este preparado les va a ayudar muchísimo. Hasta que se acabe lo van a dejar de usar, ¿ok? Ya que tengan su miel de abeja, le van a poner tres cucharadas de aceite de rosas. Tres cucharadas. Le puedes poner, si usas un frasco como este, le vas a poner hasta aquí de miel. Y después le vas a poner las tres cucharadas de aceite de rosas. Después de que lo tienes, de que ya está aquí en el, sea de cristal, sea una copa, también puedes usar una copa, puedes usar un vaso, ¿ok? Y lo vas a empezar a mezclar. Si eres derecho lo haces con este, si eres izquierdo lo haces con este. Lo empiezas a mezclar, lo empiezas a mezclar. Y empiezas a decir tu nombre. Yo fulana de tal o yo fulano de tal. Desde este momento traigo el amor a mi vida. Desde este momento llega la persona que estoy esperando. Ustedes, si la conocen a esta persona, pueden decir su nombre, ¿ok? Y si lo estás haciendo para tu pareja, tú lo estás mezclando y dices tu nombre. Que desde este momento, fulano de tal, me desee. Que me abrace, que no se resista a mí. Y dices el nombre de tu pareja, ¿ok? Y lo estás mezclando. Ya que lo hayas mezclado completamente, lo que vas a hacer, que te vas a ir a bañar. Te vas a ir a duchar, como tú le digas. Te vas a bañar normal como tú te bañas. Antes de que te vayas a secar, que ya te terminaste de bañar, lo que vas a hacer, que vas a empezar a agarrar la miel. Te la vas a poner en las manos, pero lo vas a empezar a poner de los pies hacia tu cuello, ¿ok? De abajo hacia arriba. Empiezas por tus pies y lo empiezas a frotar, como si te estuvieras esfoliando. Empiezas a frotar toda la miel, toda la miel, toda la miel, toda la miel. Y empiezas a pedir que desde este momento, tú estás pidiendo que te llegue el amor a tu vida. Si estás con tu pareja, que tu pareja te dé amor, que te dé cariño, que no se resista a ti. Y lo sigues pasando, lo sigues frotando, lo sigues frotando. Y sigues pidiendo que desde este momento estarás llamando al amor a tu vida. Y lo sigues frotando. Y sigue repitiendo esas frases, sigue repitiendo hasta que llegues a tu cuello. Después de que llegaste hasta tu cuello, puedes ponerte también un poquito en tu cara, ¿ok? Ya que llegaste, si te sobró, ese lo vas a seguir usando hasta que lo termines, ¿ok? En cuanto ya terminaste de ponértelo, te vas a quedar cinco minutos con la mezcla en tu cuerpo. Y vas a estar cerrando tus ojos y visualizando que te llegue el amor. Que llegue esa persona indicada. Que llegue esa persona indicada, que llegue esa persona correcta a tu vida. Que esta persona que está llegando, que te ama incondicionalmente. Visualízalo, visualízalo. Y si tienes una parejita, también visualiza que esta persona eres tú todo lo que tiene en su vida. Visualízalo. Que solamente a ti te ama, que solamente a ti te quiere, te desea, te abraza, te besa. Visualízalo con tus ojitos cerrados. Después de los cinco minutos, lo que vas a hacer es que te vas a enjuagar. Te enjuagas completamente. Ya que te enjuagaste, te cambias normal, ¿ok? Yo les voy a sugerir que lo hagan este baño todos los días por la mañana. Antes de que vayas a tu trabajo, a tu día a día, ¿ok? Es muy importante porque así tú sales de tu casa llamando todo el amor a tu vida, ¿ok? Es muy importante. Pero si realmente no puedes hacerlo por la mañana, lo puedes hacer en cuanto llegues de tu trabajo, de tu día a día, lo puedes hacer, ¿ok? Pero lo vas a seguir haciendo hasta que te acabes la mezcla que hiciste. Porque esto te va a ayudar cada vez más, 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 más. Créeme que esto te va a ayudar muchísimo en tu relación. O si no tienes una relación y estás esperando a que llegue esta persona tan bonita, tan linda como tú la visualizas, esto te va a ayudar muchísimo a que llegue. Pero como siempre les he dicho, crean en lo que están haciendo, tengan mucha fe en lo que están haciendo para que las cosas se les den, para que las cosas se cumplan, para que el universo les dé lo que están pidiendo. Así de sencillo es este baño, pero realmente es muchísimo, muy fuerte, muy poderoso, les va a ayudar muchísimo. Créanme que cuando lo estén haciendo va a cambiar hasta su aura, va a cambiar todo su ser. Háganlo con mucha fe, con mucha fe, creyendo en lo que están haciendo. Y van a ver los resultados, les va a ayudar muchísimo. Pues mi gente, así como me pidieron estos rituales, pues se los quería hacer para que los hagan con mucho amor, con mucha fe en mi gente. Y recuerden, síganse suscribiendo a mi canal Príncipe Oculto, compartiendo, dándole like, prendiendo la campanita. Recuerden mi gente que no contesto llamadas, ni videollamadas, ni mensajes normales. Si necesitas una consulta, pues me mandas un WhatsApp y te mando toda la información. Así es que este número solamente es para que te puedas comunicar directamente conmigo. No existe ningún otro número, solamente este. Y yo mismo les contesto a todas las personitas. Así es que, atentos con eso. No hay ningún otro número, ni les contesto, ni manda a otra persona, absolutamente nada. Me mandas un WhatsApp y te mando toda la información. Si necesitas un trabajo personalizado, una consulta. Pues mi gente, aquí se los dejo. Háganlo con mucha fe y con mucho amor. Síganse suscribiendo, compartiendo, viendo mis videos completos. Mi gente, saben que eso es lo que me ayuda. Síganse suscribiendo a mi canal Príncipe Oculto en YouTube, mi gente. Saben que no cuesta absolutamente nada. Prendan la campanita y me ayudan muchísimo. Se los agradezco de todo corazón. Muchísimas gracias. Los veo en otro video.